Más fiestas en el interior del país, acá en el departamento de Durazno, si las hay. Más de 12 festivales durante este tramo del año y parte del otro. Llegamos a la 32ª edición de Carlos Reiles, a la 18ª edición del Festival del Rosedal. Muchísimo público de diferentes departamentos, una fiesta totalmente gratuita. La compartimos. Le decía a los organizadores que vamos a Metacumbia y Cumbia y Cumbia. Sí, bueno, pero también tenemos nuestra música folclórica, la música popular. Una noche espectacular que nos ha regalado Dios y es el primero de los múltiples de festivales. Mirá, recién cuando veníamos en viaje para acá decía, bueno, empezó la época de festivales. Porque una de las cosas que caracteriza a Durazno justamente es eso, que siempre vivimos de fiesta. Creo que es importantísimo y Durazno se ha destacado por eso que en cada pueblo, en cada lugar, hay un festival de primer nivel. En todo el departamento, más de 12 festivales que son organizados por las juntas locales, por los municipios o mismo por la Intendencia de la Ciudad de Durazno. Que se ven beneficiadas son las instituciones del pueblo, que es dentro de lo que es el evento, para que ellos puedan después proyectos u objetivos que tengan adelante a base de este sustento. Sí, nosotros desde comienzo del año ya estamos todo programando y los últimos días es peor todavía, hoy muerta. La primera vez que piso este escenario divino, en este lugar encantador, con naturaleza, la verdad que estoy feliz. Bueno, sí, el Rosedal por suerte viene creciendo año a año. Técnicamente hay que ir acompañándolo y creciendo, bueno, como se va viendo los escenarios, año a año. Un orgullo enorme porque yo estuve desde el primer festival, entonces vi como el primer festival, por ejemplo, lo hacíamos con un escenario con unas tablas, unos pocos parlantes, era algo bien artesanal y hoy ver esto como está el festival. Sí, son del Centro Juvenil, de acá, de la localidad, del Centro Juvenil a todo ritmo, y sí, es un orgullo, una alegría. Sí, la verdad, después del liceo vamos al Centro Juvenil y es una actividad extra que nos ayudan. Y bueno, me empezó a gustar la música Catherine Verne, ya que fue de gira mi escuela, y me empezó a gustar el folclore, y desde ahí le dimos para adelante nomás. Sí, es un pueblito, pero viste que los festivales de Durazno son, capaz que el pueblo no es muy grande, pero los festivales son todos grandes, viste. Doña Carmen es un homenaje a mi abuela, que ya no está entre nosotros, muy querida por toda la familia, bueno, creímos que era lo más característico. Espectacular, un marco de público excelente, la gente muy amable con nosotros, compartieron, cantaron con nosotros, que eso es lo lindo. Y es muy lindo, y más, venía a participar en una preclasificatoria, este rumbo a Jesús María, para uno como montador es muy lindo. Sí, es una puerta que tiene abierta a Uruguay para participar en ese evento, que es un elemento más importante quizás de América, ¿no? En este yeito de andar floreando la jineteada, si no tenés el oficio de ver andado en la jineteada, no tenés cómo pintarle un paisaje a la gente. Por ahí cambia un poco con el basto, con el recaudo, los estribos y todo eso le cambia un montón. A mí me encanta venir cada vez que vengo para acá, gracias a Dios. Creo que nacemos, Payador, como había un viejo dicho que decía, un viejo poeta. La piedra sin redondear no sirve por goleador, a nosotros nos pulimos en los caminos, pero nacemos, Payador. Y siempre es como todo, siempre algún dolorcito queda, pero el amor que uno siente por esto, tapa todo. A veces se gana, a veces se pierde, y bueno, está. Es un binomio que hay que tratar de los dos andar bien. Yo siempre digo que uno nace por ley, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿no es cierto? Y después se va acrenciando en distintos lugares, donde el corazón retoza de alegría y donde podemos compartir cosas buenas con gente buena. Por eso vengo al Uruguay.